Mentalidad de poder, la pobreza es un acto, es el acto de la desesperación por ser diferente. Puede necesitar desesperadamente su tiempo, desesperarse por sus ideas y terminar desesperadamente por su dinero. La pobreza no es imperio, no se acaba con el dinero, no tiene cuenta. La forma en que se trata, define cómo se trata la riqueza. Érase una vez una mujer conmigo, como es la morada que duerme, así suele ser tu vida. ¿Cómo está tu cordelero, si tan solo estás vivo? ¿Cómo está tu cama, cómo puedes estar vivo? Hace poco escuché que alguien dijo, con acierto, que las cosas se parecen a sus dueños. Eres tu auto, eres tu auto, eres el bar en el que vives y tus autos, eres tu celular, eres tu computadora, eres tu heladera, eres tu auto. No tiene apariencia física, es decir, lo intangible, una persona coja cogea, una persona ordenada, tiene cosas ordenadas. Una persona organizada tiene su vida organizada. Creo que la persona que quiere hacer mayor consistencia en su vida, en pie paso a paso, de menos a más. Corrigiendo pequeñas acciones, pequeñas acciones. Hace años fui a entrevistar a una empresaria ya mayor. La hembra tiene en la familia haber tenido una ética de trabajo enfermera, gracias a la cual construyó una poderosa negociación que administra a sus hijos. Mira, me dijo mientras sacaba su monedero el DIN y hay que administrarlo como si fuera medicina. No me importa, valoro y respeto. La riqueza es producto del orden, de la predicción, de la cojera, del respeto por el tiempo, de la confianza en una cosa. Ningún hombre rico porque tiene un millón de dólares un hombre, al contrario, puede ganar un millón de dólares un hombre como resultado de ser rico. Es lo que vas a tener que hacer con eso y con escribirlo a la crítica, la mayoría de las personas con enfermedad mental son exitosas, trastornadas, impulsivas, indignas de su tiempo y porque muchas veces consumen desesperadamente la televisión. Gastan lo poco que tienen en un cerveza, y nunca en un libro. Así como su falta de poder sobre el sueldo o sobre el trabajo que tienen, sino por la forma en coma se trata de ser diferente. Viva una vida muy diferente, el orden es coherencia y la coherencia arrogante los resultados son inimaginables.